Más de 10 balas contra las políticas del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y un ileso es Sergi Sheffier, jefe de asesores del líder ucraniano contra el que atentaron este miércoles, hiriendo al conductor del coche cuando se encontraban a las afueras de la capital, Kiev. Zelensky, desde Nueva York, donde se encuentra para la Asamblea General de la ONU, envió un mensaje. ¿Quién está detrás de esto? No lo sé. ¿Cuáles son esos poderes? Podrían ser internos o externos. Saludarme con disparos al coche de mi amigo es una debilidad, pero la respuesta será fuerte. Zelensky, un conocido actor en Ucrania, llegó al poder con la promesa de recuperar la economía y luchar contra la corrupción y el crimen. De hecho, esta semana está previsto que el Parlamento debata una ley presidencial para reducir la influencia de los oligarcas en la sociedad ucraniana. Es por ello que desde el entorno del presidente señalan como responsables del atentado a los enemigos internos. Pero en el aire, también sospechas contra Rusia. Desde el Kremlin lo niegan. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con la realidad. Es más bien una señal de un estado emocional excesivamente excitado. Ucrania lleva en guerra con separatistas respaldados por Rusia desde 2014. En el pasado fin de semana, la disputada región de Donetsk votó en las elecciones rusas. Mientras, los movimientos militares aumentan. Ucrania está en plena fase de simulacros con 4.000 soldados locales y 2.000 extranjeros, con presencia de 12 países, entre ellos Estados Unidos. Rusia también ha hecho ensayos con Belarus cerca de las fronteras de la OTAN y la Unión Europea, con la participación de 200.000 soldados.